Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en El nuevo juego, bueno, el nuevo juego El tercer capítulo de Kingdom and Castle Los reinos y sus castillitos Si, 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 si Vamos a ver que podemos hacer por aquí, gente, a ver si Terminan ya de construir toda esta vaina, mira, aquí ya se han llevado Todo lo que tenía Todo lo que venía siendo el tema del bosque, así que ya podemos hacer La mina de hierro Pues no podemos Ay, claro, necesitamos caminitos, caminitos Amigo, caminitos Vamos a ponerlo justamente Aquí, perfecto, ya tenemos camino Aunque no esté construido, ya me deja hacerlo Una mina y otra mina Solo podemos poner dos, vale, invasión vikinga Invasion vikinga Vale, y he visto algo ahora Que me ha llamado bastante la atención ¡Hala, madre mía, el pedazo de rayo, tú! ¡Santa madona! Escasez de comida Joder, que pesado la comida, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de la comida, gente? No, no, no llego a comprenderlo, ¿eh? ¿Cómo es posible que haya escasez de comida? Si estamos a rebosar de comida ¡Ah, no! ¡Hala, qué ha pasado con la comida, tío! Ahora mismo a 140 Pero claro, ahora mismo no tenemos nada ¡Mira, mira, mira! ¡Me vamos a ir muriendo! ¡Eh, cabrones! Vale ¿Qué perritrancos, tú? ¿Me han quitado oro, cosa mía? Creo que me han quitado oro, ¿verdad? Creo que sí, que te me han quitado oro Creo Han quedado en trauma porque les atacó un vikingo, chicos Es que... Véatela Bueno, tenemos este almacén Este almacén está bastante... No sé, está vacío No sé por qué se queda tanto Vale, hay gente ya sin hacer cosas Amigos, aquí no Vale, vamos a poner uno aquí Y otro aquí Ha llegado un comerciante Vendemos carbón Tenemos carbón a punta pala, tú Por eso, llegará un momento en el que ya no nos quieran comprar más carbón, ¿vale? Así que habrá que joderse Vale, vamos a comprar Porque parece que hay... No sé, no hay comida Vamos a comprar Como es a uno Vamos a comprar 200 Ahí está 200 de comida Vale, 200 de trigo, guarida Vamos a generar también un... Un granero grande Lo pondré justo... Uf, que me va a dar rabia, quizás, aquí Si en vez de hacerlo grande lo hago pequeño Ahí está Mira, si he probado el solo espacio Es que no quiero quitarlo No quiero... ¿Sabes? No quiero quitar este espacio de cultivo Tío, no hay comida ¿Qué sentido? ¿Qué pasa aquí? No tiene nadie comida Pero qué raro No entiendo, tío Ahora mismo tenemos 300 Pero porque tenemos 200 de comida O sea, porque hemos comprado nosotros 200 Vaya 250 consumidas Ahora es que entonces Claro, igual vamos en... Vamos en negativo Vale, vamos a generar más Se va a generar mucho más ¿Qué ocurre aquí? En casas de comida Vamos a generar mucho más comida Huerta a tope Mira, aquí no podemos hacerlo Aquí no podemos hacerlo Porque no es... Porque no es fértil La verdad que me parió Vale, todo lo vamos bastante bien Aunque hemos hecho una buena inversión Creo que me ha quitado dinero, ¿eh, gente? Creo que los vikingos me han quitado oro Pero sí, por sí Vale, esto ya va a generar... Sí Aquí podríamos hacer un camino grande Diplomático, un camino Qué pesado Aquí lo tenemos Vamos a hacer este camino así grande Para que puedan ir perfectamente A comunicarse bien, ¿vale? Vale, a ver quién es este ¿Qué quieres? Por favor, que no sea alguien pidiendo guerra Porque lo voy a meter con un tolo gordo Ahí va, perdón Que soy... Se piensa que soy igual, tú Los vikingos causaron destrozos en su última incursión Va a pedir que le enviemos gente, ¿verdad? Estamos seguros que volverán ¿Podrías enviar a tropas a ayudarnos? No, porque es que aún no tengo... No tengo hecho nada de eso, tío No tengo hecho nada de eso Que lo digo que sí o que no Este, ¿qué encojones es? ¿Y dónde viene? Vamos a decirle que no Me enfadate, amigo, pero... No podemos hacer mucho No puedo hacer mucho por ti Otro... Ah, el de este, vale No puedo hacer demasiado por ti Vale, permitirás Comerciantes foráneos acceder al puerto No Esto creo que es para que los que no son mis aliados Vengan, ¿verdad? ¿O no vengan? O sea, si no son mis aliados como tal No vienen nada por ellos Vale, vamos a hacerlo así Venga, a ver ahora con el tema de la comida 109 de... ¡Hala! ¡Hala! Vamos a hacer muchas más granjas Pero muchas Vamos a quedar esto aquí tranquilamente De hecho, vamos a hacer Necesitan comer trigo Vamos a hacer... No, vamos a hacer muchas más granjas Pero muchas más Voy a quitar este de aquí Vamos a quitar estos dos árboles Esos árboles fuera Aquí vamos a meter mucho más granjas, ¿eh? Tenemos... Vamos a necesitar más gente ahora igualmente Vamos a meter más morita Bueno, lo tenemos bastante bien ahora todo, ¿eh? Vamos a poner más de guarda forestal igualmente Ahí está, para que pille todo esto Se nos deja poner por aquí uno Así que este alejado Es que no me deja, como veis, dice Claro Dice, tiene que estar por lo menos A cuatro casilleros de distancia De otros leñadores Entiendo, amigo, entiendo Este me viene bastante bien Vale, ahí está, lo hemos... Necesitamos más casas, ¿eh? Tengo hambre Qué pesado con el hambre, tío Qué manera con comer todos los días Oye, ¿sabéis vosotros gente que antiguamente se comía una vez al día? Pero te digo que así La calidad de vida era mucho peor, ¿no? Y duraba mucho menos Mira cómo ir por el pasillito ¿Qué me ha quedado? Vale, esto me da miedo Que tiene una cara peligrosa Vale, ¿quieres abrir tus muertes para comerciar con nuestros buques? Suena fantástico Primero negociaremos los precios de los recursos Vale Luego enviaremos nuestros buques mercantes Vale Si quieres que le vende algo Perfecto Vale, esto es que no quiero... Esto no quiero comprar nada Mira la cara que nos pone tú Esto vamos a vender solo a 3 Todo 3 Exceptuando este Este vamos a vender solo más barato A 2, diablo, cada uno La madera a 3 Pescado a 3 Todo a 3, amigo Y esto a 3 Ahí está Si no, enfádate, crack Pero es lo que hay Estos precios son escandalosos Pues... Veamos tus precios Veamos que se ha enfadado Muy bien Perfecto Perfecto Venga, que sí Perfecto, amiga Perfecto No me digas mucho más, ¿vale? Es que no creo que me compren Es que, claro Si yo pongo un buen precio El tema de la piedra Me lo compran ¿Sabes? Si yo pongo un precio de 2, 3 Me va a quitar la piedra No creo que me quiten Venga, pasa el largo Tú La estás llevando Sí ¿Piu, piu, piu, piu? Vale, ¿cómo van estos? Me están produciendo hierro ¿Cuánto? 8 Poca mierda, en verdad Poca vaina Lo dejan aquí, ¿verdad? Sí Sí, van directamente aquí Voy a hacer una cosita Aquí Vamos a quitar todos estos árboles Hacemos aquí un camino Para que vayan mucho más rápido A quedar aquí los recursos, ¿vale? Pues claro Que tengan que venir hacia O sea, a esta posición Para dejar esto Uf, ¿sabes? Vale, tenemos que crear casas, gente Estamos ya a tope No tenemos espacio Vale, vamos a crear Es que no entiendo muy bien Por qué Querría crear estas casas, ¿sabes? Mira cómo viene el dragón, tú Está poniendo fines filipinos ¿Se lo fallan? Mira, mira, mira Tres torretas pegándole Qué mala casa Me cago en tu pase Toma, lo matamos, lo matamos Lo matamos Matalo, matalo, matalo Acaba con él No, se ha quedado una vida ¿Tú te crees? No sé qué pasa cuando lo matas Creo que nada ¿Qué pasa? Casas de comida Qué pesado, tío Vamos a poner aquí Esto porcina Vamos a crear aquí unos guarretes Estos guapos Vale, esto ya lo hicieron Un segundillo Vale Molinete Que te crió Vamos a crear mucho más esto De hecho, vamos a crear mucho más aquí Vale, aquí tenemos que crear un camino Voy a crearla aquí ya que estamos A ver, me va a dejar construir aquí, ¿verdad? Sí, me va a dejar aquí Vale, aquí vamos a quitar uno Pero bueno, aquí vamos a meter todo esto Vale, esto me va a gustar Me va a gustar Perfecto Esto también Madre, vaya industria Vamos a hacer ahora aquí De esto, tú Es aquí Y este es aquí Perfecto Aquí podría hacerlo Pero... Desaprovechar, tontería Vale, vamos a crear Me están quedando así ya las camitas ¿No? ¿Qué pasa? Casi de comida, tío Ay, que están aquí esperado tú Me cago en tu padre Bueno María Antonieta Bueno, que vaya Sí Quiere que le envíe tropas No No ha sido mucho, amiga Bueno, te pones una cara tristona Pero lo que hay, amiga Pronto Te enviaré un hijo Para que nos casemos O sea, si casi De todas esas vainas Pero de momento no puedo Bueno, no sé por qué tengo Esa escasez de comida, gente Todo el rato Y constantemente Me voy a crear cabañas En lugar de las otras Vale 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 Vaya, te estoy haciendo aquí, tú Vamos a crear de las pequeñitas Aquí Aquí no hay más espacio Vale, está Perfecto Vale, de momento va bien ¿Qué ocurre? Uy, lo Uy, voy, voy Espérate que hay más gente Bueno, a ver Enrique ¿Qué pasó? Abrir tus muelles Venga, va Venga, vamos a ver los precios Una, dos Venga, dalo así Venga, se lo vende a dos Venga Venga, para que si no No lo tengamos descontento Venga, está muy bien tu precio Está estupendo Y los miro Es que claro Como no tengo todavía barcos mercantes Pues me da bastante cuadra Lo que lo vendan, ¿sabes? A ver la comida Vale Venga, por favor, que suba Esto que hay coñera Vale Es que no No sé qué entender Porque A ver Falta personal No hay personal aquí 26 por año ¿Crees que voy a hacer tantísima? Alala Está muriendo de hambre Tú, qué cojones Se me complica Está muriendo de hambre Vamos a poner un granero Pues ya que no me he dejado Voy a poner aquí Le doy prioridad a eso, ¿eh? En el tema de los graneros Uf, que mira todo Madre menos pues Madre mía Fíjate todo lo que está Fíjate todo lo que está Que va, que va Claro, es que me pasa Con el tema de la granja, ¿eh? Vale, esto vamos a subirlo Muelos de viento más de lo mismo Vale, vamos a quitarlo Por carboneros Que se vayan a tomar por culo Trabajadores de cantero De momento va a parar ahí Y esto arriba Vale Vale, como se llena ahora En el momento de la EPS Se llena todo Vale, se están muriendo La gente, tú Te digo, nunca me han muerto De hambre, ¿eh? Qué fuerte, tío Qué fuerte Vale, ya están ocupándose Todo eso No tienen nada disponible Es que no tienen nada disponible, tío A ver, si creo aquí un mercado Puedo poner un apañil Reparece otras añadas Vamos a poner aquí Puedo crear alguno más por aquí No Vamos a poner Un mercado Un otro mercado aquí A ver si es por tema de mercados O algo, tío Vamos a poner también graneros Qué raro No sé por qué se mueren, tío Una carnicería Vamos a poner una carnicería Claro De momento no va a venir nadie O sea, no podemos poner una carnicería Porque va a dar igual Porque no hay nadie que esté trabajando en ella Pero bueno Necesitamos que venga gente Diplomático en camino Vale, viene aquí este tío Pero es que viene a traer aquí la madera, ¿verdad? Sí Y el carbón Evidentemente Entiendo Almacenes grandes Mira, mira Todo lleno de carbón Está todo lleno de carbón Hay que crear más almacenes Bueno Espérate aquí, mi amiga Es momento de que me paguen Tu tributo No, igual Vale, está Oh, la Oh, la Esto significa la guerra Vale, pues estamos en guerra con ellos Tú Estamos en guerra con la malenteneta Imbécil esta Tú te creas Vale, vamos a crear ¿Qué coño me hace? No me acuerdo Eh, una en un almacén Almacén Y sí, ahora vendrán en sus tropas a atacarnos, ¿vale? Poner una aquí y otra aquí Voy a poner varios almacenes por las ciudades repartidas Eh, la escasez de comida reciente Los capesinos desesperados por su mala higiene Necesitan baños Mierda, los baños No me he acordado de los putos baños Bueno, es que los baños son complicados Ay, lo que está pasando aquí Gracias Ni teníamos que comprar comida, ¿eh, gente? Ay, no, no Vale, ya está, ya está Vale, todo repleto Ha sido a venir esto Y ya está Nuestros capesinos están desesperados Un capesino se fue del reino Porque se vaya Donde lo quieran Yo no lo quiero En verdad, yo lo entendería Va a ser un vikinga Vienen nueve vikingos O sea, nueve barcos vikingos Vamos a esperar de momento a que venga más gente Porque estamos un poco... A ver Son ellos Estos son, mira Estos son Allí están perfectos Pero aquí no El por qué Puede ser por los almacenes, ¿eh? Perfectamente Puede ser perfectamente Vamos a ver por dónde vienen los vikingos El momento que se hagan esto O sea, estos almacenes Entiendo que se hará todo bien Bueno, te vamos a poner un granero Aquí ¿Vale? Para que también almacenen aquí cositas Porque igual, claro Igual de aquí es donde distribuyen al mercado Y si no hay granero cerca Donde coger la comida ¡Uy, lola! ¡Turú, turú! Claro, tendría que ir empleando todo esto ¿Vale? ¡Uy, como miramos! ¡Uy, lola! ¡Uy, lola! ¡Uy, lola! ¡Uy, lola! Vale, eso va a tomar por culo Vale, vamos a crear más aquí De hecho, podemos hacer bastantes más muletetas Vamos a poner una aquí Vale, vamos a poner otra torre de arquería Pero todo, podemos poner más De hecho, vamos a poner ahora Para que cambie Para que se haga diferente Vamos a poner esta Te da el alcance Cadencia de tiro lenta Y daño alto El alcance aumenta según la altura de la torre Vamos a poner esa Vamos a poner esa justamente aquí Ya que van a acceder por aquí seguramente Podría haber cerrado esto, gente De una muralla, pero bueno Va viniendo gente Dice Señorías, nadie nos visitó este año Se corre la voz de nuestra defensa Infructuosa ante los ataques vikingos Claro Vamos a crear más torres Hemos creado una aquí Vamos a crear otra por aquí Y esta va a ser alta, ¿vale? Podría hacer algo aquí más Ah, no me quedo sin piedra Me cago en su casa Ahora vamos a hacer aquí una alta, ¿vale? Porque vamos a meter Esta torre de barista Mira el alcance que tiene esta tú Si lo ponemos con el rango máximo, ¿eh? Mira el alcance que tendría Madre mía, si casi llego hasta otra zona, tú Vale, esta vamos a ponerla Vamos a ponerla, sí, 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 sí Sí, estamos a... ¡Wow! Pero claro, parece el alcance que lleva tú Vamos a hacer aquí una algo tocho Algo tochete Vamos a subirlo lo máximo que podamos A ver, esto ya va generando perfectamente Esto está muy bien Perfecto Vale, aquí igual Es que yo no me creo que esta gente no genere frutas, ¿sabes? No sé ¿Vean donde están los almacenes? Esto meten comida, tal y cual Ah, no, estos almacenes solo son para los recursos estos Y este Aquí, pero esto sí que es un granero Pero ahí no tiene nada Vale, a ver si nos deja ahora hacer esto, gente Vale, higiene Vale, esto lo podríamos hacer bastante fácil El tema porque lo he distribuido bastante bien esto Vamos a hacer los baños públicos Son bastante caros 125 de piedra Pero antes de eso tenemos que hacer la noria No hemos hecho una herrería Que dirá que no No hemos hecho ninguna herrería Vamos a mantener esto, ¿vale? Vale Vamos, como veis, generando Vamos atrayendo a bastante gente Eso es bastante bien ¡Eh, nos atacan, tú! Mira, mira, nos atacan Estos son barcos del enemigo ¡Uy, mira, mira, son varios, eh! ¡Uy, pues son bastante! Son tres, cinco, cinco cuadrones, eh Esto nos va a generar bastante daño, a ver ¡Uy, esto nos va a dar bastante pupa! ¡Uy, la verga! ¡Uy, la que nos están pegando! ¡Uy, que se cargan eso, tú! ¡Que se cargan a torres! ¡No, no, se cargan a torres! Menos mal que se han cargado eso, tú Se le cargan a la torre Vale, se han cargado un guarda forestal Un almacén pequeño ¿Qué coño es eso, tú? Vale, pues tenemos que reconstruirlo Era aquí Vale, podemos reconstruirlo Y almacén pequeño ¿Dónde está eso? ¿Era este? Sí Vale, perfecto Claro, eso va a generar malestar Pero vamos, lo entiendo perfectamente Vale, tenemos que hacer una noria Que claro, yo cuando vi lo de noria Digo, ¿qué cojones es una noria? Eh, realmente es un molino Molino de agua Se lo llaman noria No sé qué se llama así, la verdad Yo siento, me dicen noria Y pienso en la feria La verdad Ve a ver si tenemos mucha comida Si tenemos mucha comida Si antes de seguir avanzando Tenemos que ir poquito a poco Tenemos que hacerlo bien Eh, venimos atacando a los nuevos Lo he visto por el mapa, tú Qué hijo de perra Vale, vamos a crearla aquí Vamos a defender bien, ¿vale? Vamos a hacerlo todo esto A ver, a ver ¿Cómo puedo hacerlo ahora? ¡Oh, oh, oh! Vino, vino, padre mía Es que locura Vamos a meterle más candela esto Ahí está Si le meto ahí, ¿ves? Es que si voy creciendo poco a poco Me deja subir más y más Eh, esto hay que repararlo, tú Bueno, la han tocado un poquito No mucho, pero la han tocado Son otros tres de momento Si son tres, me lo hago bien A ver Eh, hostia, torre Esto es aserio, tú Vale, por suerte Estaba intentando atacar El castillo directamente Hostias, pues Hostia, me están pegando bastante, ¿eh? Se ha cargado algo, ¿verdad? Sí Reconstruimos Esta es importante que se muera, ¿eh? Esta es muy importante que se muera Porque esta es la que va a pegar mucho daño Mira, hola, verga Es un maldito Una gata puta, tío Tía, no veas si me están atacando a veces Estos notas, tú Tenemos que crear ya un ejército O hacer ya todo esto Pero bueno, creando esto Creando toda esta torre y tal Vamos a debilitarlo En el momento que tengamos esto Pues todo nice, ¿eh? Una casucha destruido ¿Puedo reconstruirla? Se pone que sea esta Es esta ¿Cuál es? Esta A ver, está reconstruyéndola Esta, perdón Es que claro, no se ve, tú Vale, me cago Vale, ha muerto gente por vejez Bueno, es algo esperado Otra vez ¡Qué pesado, tío! No es pesado Cuidado, ¿eh? Vamos a hacerlo más alto Vale, podríamos hacerlo más alto Pero lo momento vamos a hacerlo así No vamos a hacerlo más grande Para que llegue hasta allí Que es donde nos están atacando Uno más, uno más, amigo Venga Hostia, se ha encargado Una cantera Es una puta madre Esta de reconstruir Hostia, es claro Pero este no llegan, tú Por este no llegan Porque son arqueros Vale, tenemos que poner Torres en las costas, ¿eh? Este me lo está jodiendo bastante Me está haciendo, pues eso Invertir recursos En otra zona Donde no debo Claro, si encima Van a por la puta cantera Treinta y siete, se supone ¿Dragón a la vista? No, sí Encima vendrá también el dragón para acá Que no tengo No tengo gente, tú La cual no tengo gente Con la que ir para allá A ver ahora ¿Cómo sería? No me deja ¿Cuánto cuesta igualmente? Cinco Ah, es bastante Son bastante baratas Cuesta más ahorro que otra cosa Tendrá bastante destruirlo, ¿eh? En la que lo destruya Yo lo vuelvo a hacer Pero claro Ese me va a pedir recursos Que no tengo de momento Bueno, va a caer ya, ¿vale? No lo veis, pero Está a cero de vida Va a caer ahora Tiene 10 de salud Va cayendo poco a poco Creo que va a caerlo ya Esto aquí Míralo Vale, me pide piedra Vale, estos aquí Sí que mueren Vale, todos muertos Vale Vale, venga ¿Cómo va esto? Van los dos, ¿verdad? Otra vez Está constantemente pegándome Me estáis haciendo bullying ¿Y tú sabes por qué? Porque no le he dado sus diezmos Ahí va tú Estamos a full de oro Tesororía, amigo Tesororía Cuarenta de piedra Claro, es que no puedo comprar Es que no viene No viene un puto barco mercante, tío Esto hay que repararlo también Vale, tesor, van a follar Esto está muchísima vida Tiene 42 de 50 de salud O sea, eso no para el problema Vale, de oro tenemos un porrón Vamos a comprar ahora Pero a mansalva todo, ¿eh? Hostia, el lago viene para acá, tío Esto está a tope Pues el metero está a tope Vale, 15 A ver si puedo hacer yo esto ¿A dónde llega? Voy a hacerlo Voy a hacerlo, voy a hacerlo nuevamente Esto va a estar bastante bien Porque esto va a atacar a los barcos, ¿vale? Atacar a los barcos Y si me cargo al barco Antes de que llegue a tocar tierra Muerto el murga ahí dentro O sea, por eso quería hacerlo muy, muy alto Porque este te iba a empezar a atacar Desde que lo ve aquí, ¿sabes? Míjate Vale, pero en el mapa como veis Estamos viendo Si vienen a atacarnos, ¿vale? Vamos a poner en velocidad alta Salud moderada ¿Qué hace falta? Vale, pescado Vale, vamos a meter más Vale, vamos a meter más cositas Pero claro, necesitamos gente Que se dedica a eso Vale, vamos a meter Pescadería No, choza de pesca Este aquí Y aquí podríamos meter otra Pero bueno, no tenemos mucho más Tenemos que estar Estabilizarnos O sea, gente Pero bueno Voy a poner este aquí O sea, esto vamos a poner este aquí Para proteger a los Sí, fue Es que claro Voy a poner este aquí Una torre aquí Tengo que poner varias torres Necesitamos más cementerios Bueno, no podemos enfrentar a más gente O sea, este tío me ha reventado Económicamente Hace poco Hace poco mi sobrina favorita Empezó a elaborar cerveza Y ya la hace muy bien Me gusta ¿De verdad? Wow Son una receta muy buena Significaría mucho para nosotros Si pudiéramos servirlas en sus tabernas Tenemos un par de barriles De su cerveza Para poder darla gratis El péndido La llevaremos Perfecto Ahí está, se pone contenta Perfecto La que disfrutemos Me ha gustado Me ha gustado Vienen otros dos Tú Es otro barco de los huevos Este se va a morir bien A ver Los capriciones aborrecen La nueva cerveza ¿Qué dices? Hostias, hostias Espérate que aquí Se está complicando tú En serio Son así de gilipollas Tío, o sea Llevan viviendo Literalmente ¿Cuántos tipos llevamos? Llevan viviendo 57 años Una cerveza Ahora les cambia a otra Dicen que la aborrecen Las nuevas, chicos No me toquen los huevos, ¿eh? Es el nombre de la partida Vale, baños públicos Eso está más que claro Vamos a bajar impuestos Hostias, vamos a seguir bajando tú Vamos a meter 10% de impuestos Vale, para que suba un poquito Aunque sea Claro, es que no podemos hacer nada Hasta que Pues eso, hasta que venga No podemos hacer nada tú Hasta que tengamos bien definido esto Lo tenemos que haberlo hecho mucho antes La verdad Vale, este ya está Ahora ya podemos crear este ¿Ey, este barco mercante? Igual es por esto Igual es Claro, igual este barco mercante No viene por eso Ah, porque no hay trabajadores Hostias Hostia, que se nos complica la máquina En la mina no hay nadie Para el hierro Carboneros Estos van a ir hacia abajo Los carboneros hacia abajo Tenemos que dar una punta para la tía Almacenadores están a tope Arqueros Carro, arqueros también Los arqueros son los de las torres Vale, las atalallas Estibadores Estibadores son los de los Industria pesquera Creo que sí Vamos a subirla Si, es que son 40 Tú los carboneros Mucho de la verdad Verá ahora que bien se ha exorciado todo Vamos a esperar Ya vale, tendríamos que hacer cementerio Vamos a hacerlo ya Vamos a ir con prioridades Que se necesitan Claro, piedras La cual no puedo Están en proceso ¿Cómo? Aquí está Aquí me está atacando Hija puta No lo he visto Hija puta Toda la cantera Danza la piedra Aquí Aquí Ah no, aquí no es Tiene un culo Aquí Es como lo recontruimos ¿Este qué pasa? Ay, pero un momentillo Esta es una Una cantera Ah, la otra está aquí Vale, pues sabe que solamente había una Tú, pero no Vale, hemos bajado el impuesto bastante Eso ha hecho que Pues eso Que obviamente se pongan más contentos Vamos a hacer cementerio Gente, cementerio Necesitamos piedra ¿Cómo va la piedra? 40 Venga, hombre Venga Hemos abierto eso No va a ser que Puede ser Suena jodibafante Claro, el cabrón ahora viene por aquí Hijo puta ¿Sabes? Ven para arriba tú ¡Hostias! Ah, vale Solo es uno Pensaba que eran muchos más tú Vale, viene más gente nueva Perfecto ¿Ves? Ya no están tan descontentos Como antes Mira eso Lo que les pega tú Uh, eso Mira, mira Pumaz, a bomba Vale, esos Uy, bueno No han hecho tanto daño Uy, qué cojones Vale, por favor ¿Qué coño viene aquí? Vale, por favor Venga No podemos enviarle a nadie Estamos nosotros ahora Como para enviarle la ayuda A alguien tú Es que sé qué pasa Que si digo que sí Que me envíe la ayuda Eh, luego si no la envío Encima se enfada ¿Sabes? Porque he dicho que sí Que la enviaba y se enfada Vale, vamos a ver Vale, vamos a hacer cementerios Porque por eso la gente Está un poco pichuli Vale Ojo ¿Cómo? O sea, a lo mejor Ahora son carros A ver, que tengo que hacer primero Este, vale Son 10 y 7 3 Vale, hemos hecho otros 4 Esperemos que sea suficiente Porque estoy que Está muriendo gente Pero bueno No tiene No da al abasto Hostia, tú Este está lleno Este cementerio está lleno No me extraña Ah, es que no hay Ah, sí, este no es, coño Este ¿Hay gente trabajando? Sí, cuidado de los cementerios Sí, está ahí trabajando Invasión vikinga Venga, ahora vamos A ver, vamos poco Y paré a la abuela Salud moderada Chicos, es que tampoco Va a hacer mucho más Tío, caro Uf, que falta gente Falta gentecita Vale Vamos a poner aquí la torre Igualmente esta ya Una torre de balista Vamos a poner la torre de balista Aunque ataca más lento Mira eso, mira eso ¡Pum! Míralo ¡Pum! Aunque ataca más lento y tal Bueno, hacen mucho más daño ¿Sabes? Además tienen mucho más alcance Eso es bastante guay Vale, vamos a crear Vamos a generar para aquí más casas, gente Eh, no Vamos a nacer de estas Vamos a crear más espacios ¡Oh, oh, oh, oh! Vikingo, vikingo Vale, por supuesto Tenemos esta aquí Esta también llega Mira, madre mía Vale, esa no va a hacer nada Perfecto Esta igual A ver Hola, nos queman Nos queman, hijo de perra No llega No, nos llega por poco Vale, se va a ir Y ese, claro Es un ataque con éxito Joder 18 Menos 18 y se quedó con un trauma Por el ataque reciente de vikingos Uff Se está complicando, eh A ver, aquí obviamente Está por el tema de La dificultad que está puesto Es muy, muy complicado Vale, pero bueno No pasa nada, amigos Estos están pescando, ¿verdad? Recursos disponibles Cero, literalmente Ah, bueno, porque están pescando, ¿no? ¿Puedo seleccionar el barquito? No, no puedo Bueno Este tonto nabo viene de nuevo Diplomás en camino Vale, viene el verde, tú El verde es el que nos está atacando ¡Eh! Por fin Vale, vamos a comprar piedra, punta, pala Vender Vamos a vender esto Uy, qué bien Vale, de momento Antes de comp... Es que pasa una cosa, gente Si yo ahora mismo vendo Si excedo este límite de mil Que tengo Porque es lo que me cabe en las arcas Eh... Se pierde Vale, así que primero voy a comprar Voy a comprar 125 De piedra Que van a ser 250 Perfecto Vamos a comprar Claro, fíjate No tengo de poco de pasado Eh... Se me va a comprar mucho más, la verdad Podría comprar... No, no voy a comprar nada Vamos a vender el carbón Que nos vende 50 Por 350 Que me Completar a venta Esto es un objeto especial Una alfombra, eh No hubiera que una alfombra Vaya, gilipollas Esto es todo el mundo Una alfombra, sabe Por la cara Vale, aquí tenemos esto Vamos a meter ya Torrecitas por aquí, vale Este... Aquí yo creo que podría ser No, aquí Así que me lo he comido ya enterito Vale, vamos a crear Una torre de balista ¿Qué rango tiene? Vale, sí Genera bastante Aquí vamos a meter otra, vale Aquí estamos súper desprotegidos Creemos, viene alguien a atacarnos Y nos cruje, tío De hecho vamos a ponerlo por fuera Para que vayan atacando primero A los que vienen en barcos Se va a poner así Vamos a hacer así Una torre de arquería Ahí está Vale, a ver Diplomático en camino Vale, este es el que nos está atacando Todo el rato A ver qué es lo que hace El más molado este Viene un diplomático Pero me siguen atacando Los gilipollas Es que vaya atrás Impresionando Bueno, ¿dónde está? Está aquí Vale, gente Como este es el... Como este notas es el... Pues eso El que me está atacando, ¿verdad? Exacto Reina Ager Vale, vamos a quedar por aquí Este... Creo que es el tercer episodio No recuerdo Pero bueno Nos vemos en el siguiente Con más y mejor Ya sabéis, retito A ver si llegamos a 200 o 300 likes Me encantaría Y en fin Gente Vamos a ver qué es lo que pide La reina Ager A ver si se cansa ya de... De tocar los huevos Y a ver si me deja ya en paz O lo mismo se piensa Que está ganando Y sigue Vale, yo como veis Puedo seguir avanzando O sea, por eso no hay problema Pero bueno Gente Me despido Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor ¡Adiós!